Los gabinetes de belleza, pelucarías y centros de estética capilar hicieron una pausa obligada en esta época de coronavirus. Con el cambio de semáforo a amarillo, cada uno reactivó sus servicios. Unos implementan lavamanos, otros insumos de aseo y desinfección, pero coinciden en cuidar de su salud y de sus clientes. El hecho de que no hayamos ya abierto dos meses prácticamente local incluye una baja bastantísima en la economía. Pero con todo vamos a darle y a respetar lo que es las leyes y las normas de bioseguridad siempre estarán aquí en mi local. Más que contar con todas las medidas de seguridad, creo que siempre nos hemos caracterizado por mantener un aseo y por ser impecables en ese sentido. Desinfectar, no solo es ahora, sino siempre. Hemos tratado de estar siempre aseados, esterilizar los instrumentos con los que trabajamos. Considero que ahora sí tenemos que ser un poco más disciplinados, como usted dice, para poder llevar la vida como es ahora, porque se ha modificado. La situación económica se complicó, lo que provocó que los arriendos de sus locales en ciertos casos se vuelvan impagables. El señor nos ha ayudado muchísimo. El mes de abril y mayo no nos cobró a ninguno de los señores de arriendatarios. Este mes hablé con el señor y igual nos va a bajar el arriendo. Entonces ya nos dijo que por favor que trabajemos tranquilos, que no hay ninguna, no hay nada para nosotros que estemos preocupados. Los protocolos de salud serán las normas que regirán a cada uno de estos establecimientos que sin duda esperan por usted. Todas las medidas que el gobierno o las autoridades han dado hay que cumplir al pie de la letra. ¿Por qué? Porque ellos están velando por la vida de nosotros. Entonces hacer caso omiso a eso quiere decir que nosotros queremos morir. Pero mientras tanto si cumplimos con eso tenemos que luchar todos juntos por la vida. Con imágenes de Diego Armando Chiluiza reportó para Guaranda TV, Marlon Enrique Quintana.